www.achiras.net.es, el portal de Girón. Los pacientes se integran y no necesitan tener muros, no necesitan tener ninguna limitación si no es al revés. Ellos se vinculan directamente. Desde que pusimos aquí, nos hemos ido vinculando con todo, con la comunidad. En San Gerardo nosotros somos un parte de apoyo de la comunidad. Ya jugamos los campeonatos abiertos de ellos, de los parroquiales. Hacemos apoyo a la comunidad en obras de que nos piden ellos en Mingas y cosas por el estilo. Estamos siempre apoyando. Yo como persona he tocado fondo, he consumido tanto alcohol y tanta droga que me he dado cuenta aquí el daño que me he estado haciendo no solo a mí, sino a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a cada uno de mis seres queridos, el cual me motiva para yo seguir adelante y ser un buen hombre y un buen padre para ellos. La mayor parte de usuarios que se encuentran en la comunidad terapéutica del Austro vienen por motivos voluntarios. Son voluntarios por el hecho de que el propio consumo les degradó como personas y ellos piden ayuda por sí mismos, la gran mayoría. Otro número de personas acuden a la comunidad a través de personas que ya han dejado de consumir, los cuales pasan el mensaje de que sí se puede convivir sin consumir drogas. ¿Fue una buena decisión haber venido? Sí, yo doy gracias a Dios. Y si no, ¿qué podía pasar con el alcohol? Podía estar muerto, estaría en la cárcel. Me podía pasar mucha cosa con el trago, si es peralto. Usted aquí no está encerrado, puede irse. Sí, eso me han comentado, me han dicho la misma gente de aquí, del barrio, que yo podía irme cuando yo quería, porque yo conozco toda esta zona de San Gerardo. Pero mediante a Dios, dije no, yo me tomé una decisión, dije voy a permanecer aquí, si necesito una ayuda, porque yo solo ya no pude. Ellos, por ejemplo, se sienten muy parte de salir de la condición del adicto. El adicto nunca cree que es un mal el consumo, sino más bien ellos creen que es una forma de divertirse. Pero aquí aprenden a dejar de consumir porque siguen divirtiéndose, pero sin alcohol ni droga. Claro, aquí en la sala de terapia a veces nos mandan a hacer exposiciones, si nos cogemos y hacemos sociodramas, o si no hacemos bailoterapia entre nosotros mismos. Siempre todos los viernes hacemos bailoterapia en nuestra sala de juegos, que es en la casa donde vivimos. Tenemos parlantes, cámaras de humo, luces de discoteca, y siempre nos divertimos, siempre hacemos cualquier locura, como se dice por ahí, para pasar divertidos, porque en eso se trata la recuperación, en divertirse, no en pasar solo sufriendo, porque allá afuera sufrimos mucho. Lo que tiene que hacer es hacer conciencia, que la recuperación existe, primero sin barrera, sino con amor y respeto. El adicto no es una persona que se le debe tratar mal, sino se le debe respetar, considerar y valorarle. Muchas veces el consumo no es porque ellos quieren. A diferencia de los otros centros, la comunidad terapéutica del Austro no tiene muros, no tiene paredes. En la comunidad terapéutica del Austro, los usuarios tienen celular. Es una idea, una metodología que se ha implementado con el doctor Esteban Ullauri, ya que a través del celular uno puede controlar la ansiedad. De todos los centros que yo he estado, es la mejor. Hay espacios verdes, como decían, hay toda comodidad, hay teléfono celular, hay internet, para que el adicto se sienta mejor. Yo como adicto me siento bien, porque es una motivación para mí todos los días comunicarme con mi familia, saber cómo están ellos, que una vez a la semana tengamos visita. En primer lugar, aquí aprendemos a valorar a nuestra familia, porque nuestra familia vino sufriendo durante muchos años, y es hora que nosotros les demos una tranquilidad. Estoy dándome en cuenta de que tengo familia que siempre me quiso y siempre me está apoyando, porque yo afuera sentía que estaba solo. Yo me quiero quedar el tiempo que sea necesario, hasta cuando yo esté fortalecido y tenga sentado bien mis bases de la recuperación. Hay un Dios que me sigue queriendo, y por eso me puso aquí, y me dio una oportunidad más de vida, pero eso yo tengo que aprovechar ahora. Esta vez ya si no me recupero, y es porque ya no mismo quiero cambiar.